Los que me escuchan, dicen que como yo, que como yo, no hay dos. Cuando yo inspiro este ritmo, guaguancó, y digo yo, se armó el vacilón, y digo yo, se armó el vacilón. Oh, mamá, yo no quiero que me toquen otras cosas que vivas y no, que sabroso, mi guagua, mi guagua, mi guagua, mi guagua, mi guagua, que sabroso, pero mire, caballero, que lo baila con más, que yo lo bailo también, que sabroso, vaya, que sabrosito, oh, que bueno. ¡Vamos, cometinos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!